Bienvenidos de nuevo a V Rising. A mí, atacadme a mí, ahí está. Luteadme, luteadme, importante. Voy a ponerme ya PvP con toda la mira que tengo encima. Corre que van a por ti. Ya, pues me la chupan un poco, la verdad. Pero se han focusao en mí, ¿no? Ha servido. Sí, la verdad que sí. Ojalá me hubiesen abierto el inventario. Lo llevo. No, la verdad es… Tres, te he sacao bastante el tal porque me lo habiesen liao. No, no, se han focusao los tres en mí, no sé por qué, ha sido la folla. Si te quieren PvP, ahora salgo a darles caído. Tengo esto aquí al lado, ¿no? ¿Qué ha pasado, Trefe? Me he caído, ¿me ayudas? A partir de ahora, todo el que… Voy, voy, voy. Tienes nombre de actor porno, mola. Serpi. Dime. Bueno, Trefe, a ver. ¿Quieres que corte las piedras…? Ah, bueno… Luteadlo todo, era muy importante. ¿Quieres que corte las piedras normales en Inmaculadas? Os hace falta, Correguiano. Se han llevado todo hasta el lado. Lo que pasa… En una cápsula que tengo yo aquí… Se han llevado hasta la hierba. Bueno, de hecho, voy a volver desde aquí, ¿no? Me ha robado el… Me ha dejado la capa esta, el velo del boss, que era lo único bueno que tenía. Ah, se ha roto el colgante, ahora sí. Aprovechad a haceroslo, ya tenéis… De hecho, ya tenéis el crafter. Vale. ¿Dónde está? En la mesa de alquimia. ¿Dónde se hace esto, tío? Me entero. Mesa de joyería, no, tampoco. Una puta que estoy sin sangre, tío. ¿Dónde se hace esto, Serpi? Eh… Tienes que ir a… Con una botella de cristal… Con una botella de cristal. Sí. Tienes que ir a una botella de cristal a la cárcel y con las uvas. Arriba están… Tengo que… ¿Reparar ropa? Bueno, ¿repar ropa no? Dijo que no, ¿no? Hasta que se rompe nada. Hacer el colgante. Para que os hagáis el colgante siguiente. Vale, yo ya estoy aquí, ya puedo escuchar las instrucciones atentamente. Ahora… Ya me he puesto yo ahí. Qué grande. La vida me hará por eso, la verdad. Colgante de vigilante del crepúsculo. Más 20 de poder mágico, más 8% de velocidad de ataques de arma. ¿Por qué tenemos que ir a hacer ahora, Serpi? ¿Qué voz? Eh… Vosotros tenéis dos que yo no… O sea, que yo ya hice. ¿Cuál? Eh… Henry… Sí, Henry es el que me pone aquí, que es el siguiente. Y claro, y Magda lo hiciste conmigo. Pues tenéis que hacer a Henry. Henry es muy divertido. Henry. A ver, ¿dónde está Henry? En noreste, muy lejos. Voy a observar, ¿vale, Andrés? Único es el boiler, ¿vale? Si os agobiasteis con el barril… Nah, pero ha sido agobio de jajas. Sí. Del principio, ya una vez… Es para que estéis prevenidos. Distancia muy lejos todavía, el hijo de puta, ¿qué? Está en el norte de Grunroth. Andrés, voy acercando a Henry. A ver que se cuece y te vienes. Eh, sí, sí, me vengo. O sea, bueno, me vengo. Bien, Andrés, bien. Ver este streaming en mute, tiene que ser una… No, en mute no, cabrón, sin imagen. En mute, perdón. Ver este streaming sin imagen, tiene que ser una fantasía. ¡Joder, Cristian, Cris, por favor! ¡Eso, joder, coño! Perdón. Como se mueve, como esquiva, es un crack. Por un puto clic. Qué paradísima acabo de hacer, tío. A ver si nos ha ido el carro. Joder, zarza de la peste, la madre que me parió. Voy limpiando poco a poco, ¿vale, Andrés? Para que no tengamos bosses que nos molesten. Perfecto. Perfecto. Zarza de la peste. Mira, estoy ya, ¿eh? Lo único que necesito es una sangre, porque estoy un bebido desde hace 30 minutos. Aquí, aquí tienes cosas. Cómete corazones cuando estés así, Andrés. Aunque no tengas habilidad, al menos no tienes salud, cabrón. Nah. Teniendo salud, que se quite todo lo demás. Ahí está. Hombre, si nos puede pasar algo, como la emboscadita, esta que nos intentó hacer el cabrón de Reve… A ver, un momentito. ¿Qué intentó? ¿Cómo que intentó? Nos la ha hecho. Zarza de la peste. No se pueden sacar semillas de las propias plantas. Esa era una pregunta para Serki. Te contesto yo, si quieres. Quedará irrespuesta. ¿Irrespuesta? Irrespondida, que da raro, ¿no? Respondida. Irre… O sea… Irrespondida. Sin responder. Exactamente. ¿Esto es el boss? ¿Esto qué es? ¿Angram, el purificador, este es el boss? No, no. No, el purificador… No, no, no. Este, el boss ese está en los laboratorios de Transcendum. Y está dentro de un edificio. ¿Puede ser de él? ¿Con quién me estoy pegando, este? Es un señor grande con los puños enormes, ¿verdad? Sí. ¿No lo hiciste? Sí, es por… No, yo creo que no lo hice, este. Ese es del acto 3. O sea, del acto. Purería. Yo sé que lo… O sea, yo lo hice 100%. Takasimor. Pero me está ayudando… Los NPCs me ayudan. Es muy raro esto. ¡Hoy va! Pira sangre de ti, tío. No me lo hice este. Pirasole, tío. Bueno, ya me salgo de aquí. En teoría, yo creo que está para aquí. Noroeste. Nor-oeste, para allá. André, ¿estás ya por aquí? Perdón, estaba muteado. Eh, sí. No, o sea, estoy yendo. Pero estás en base. ¿Cómo que estás yendo? Sí, estoy yendo. A ver dónde estás tú. ¿Tú eres el de arriba? Sí. Vale. Si clicas encima… Si pones encima del ratón te dice quién es, ¿eh? Eso, eso es lo que acabo de hacer. Pero, ¿está ahí el boss? Eh, lo tengo cerca. Estoy buscándolo. En teoría está por aquí, pero… Está para… Ah, coño, está para allá. Está aquí dentro. Reservas de resurrección. Tiene pinta de estar aquí. ¿Está al 74 o 13? Ah, no. La autoridad se trans… Aquí es donde ha dicho Serpy, creo. ¿Qué has dicho? ¿Estás al 74? ¿Al 74? ¿Cómo al 74? ¿De level? Sí, creo que sí. Bruto 96. Ah, bueno, yo me tendría que pillar ya una sangre, ¿verdad? ¿Está por aquí o qué? Me voy a pillar un Bruto 96, acabo de ver. Buah. ¿Lo puedes intentar capturar? No lo sé, la verdad. Si te ves capaz, no pasa nada, ¿eh? No me veo capaz, te puedo esperar y que lo hagas tú, si quieres. O sea, ¿qué tengo que hacer exactamente? Me está pegando, ¿qué tengo que hacer? Mira, tienes aquí caballo. Dejarlo bajo de vida y luego con el control poner el dominar. Vale. Si quieres lo hago, lo que pasa es que, claro, habría que… ¿Hay que ir para base luego o qué? Sí, hay que ir para base. ¿Me puedo alimentar? ¿Qué hago? ¿Me alimento? No, 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 no. Le das a la R aquí. Lo tengo. Venga, le voy dando vueltas. Venga, pues ahora lo bueno es que tenemos caballo aquí. Me lo puedo llevar con el caballo. Venga, llévatelo. La noticia buena es que ya podemos hacer oro. Perfecto. ¿Oro? Es decir… Debe ser ese, ¿no? Sí, abre desde A. Listo. En mi posición, Andrés. Tiene pinta complicadísimo, ¿eh? Os doy un besito. O sea, os habéis sacado. 96-100, la verdad. Cuando Andrés lo hacéis bien, le come la polla. Cuando yo lo hago bien, me da un besito. Igual lo prefiero, en verdad, ahora que lo pienso. ¿Qué te parece? Pues la chupo muy bien, Reza. Vale, perfecto. Buen datos. Igual mejor me habría callao, creo, ¿eh? Igual mejor me habría callao. Tiro. Vale. Tengo un besito aquí, Serpik. Tremendo. Grasa, mutante, no sé si lo quiero. Vale, sí, sí, sí. Ahí la he dejado. Bueno, son 30, pero... Hasta ahí arriba era. Te molan más las pistolas, gente. Ah, son las incursiones, lo que se ve con el ojo este. Este Serpik es muy complicado, porque tiene cara de jodidísimo, la verdad. Parecen como P.K.Rights, pero no te puedo decir porque me las he probado, tío. Ah, perfecto. Eso es nuevo de la 1.0. Este como es, gente. Ah, mío. Muy complicado. ¿Estás llanto de dos? 42. No, es que estoy pegándome a ver si pillo algo mejor, ¿sabes? ¿De sangre? Sí, tengo aquí un cuare... Estoy vaciando toda la parte de dentro, Andrés, toda. Vale. Toda la parte de dentro la estoy vaciando. He vaciado todo dentro y está el boss abajo, por lo que podríamos salir a curarnos, pero tiene pinta de muy cheto este, la verdad. Tiene pinta. Ah, aquí no afecta el sol, ¿vale? No, es una zona interior. Vale, aquí está el tío. Qué guapo, tú, en un laboratorio. Sí, sí, por... No, la zona mola, eh, la zona mola. El boss es una pasada entera. ¿Estás por aquí, oye? Sí. Yo tengo una sangre de mierda. ¿Entramos y ulti? No hay más peña, ¿no? No, he matado a todos. Pues venga, intentémoslo. Bienvenidos a la época. Ya empezamos con el oro, chicos. Ya empezamos con el oro. ¡Vámonos! Hostia, no me gusta esto, ¿eh? ¿No lo puedo romper? ¿Qué cojones? Me da siempre. Pero no hay... Ah, vale. Muy bien. ¡Joder! Vale. Mierda. ¡Ale, japo de puta, eh! ¡Veite, te ha curado un poquillo! ¡Adiós! Vale. ¿Puedo o no puedo? No, sí, sí puedes, pero aprovecha. ¡Hostia, eso te traquea! Andrés, me salgo a curarme. Estoy en la mierda ahora sí. Joder, 13 a la mínima. Hijo de puta, mírame la vida, desgraciado. Estoy tanqueando todos los tiros porque estás ahí sufriendo. Vale, me salgo yo. Vale. ¿Cuándo te cortas el combate? No lo sé. ¿Aquí? Sí, saliéndome un poquito ya me lo ha quitado. El laboratorio de Singer, sí, sí. Le he dado al espacio, tío. ¿No lo tenía todavía o qué? A ver, hechiseando así es facilísimo. ¿Hechiseando cómo? Pues saliéndose uno y tal. Es fácil esquivar en verdad. Es difícil cuando le quieres atacar, pero si solo esquivas no es nada difícil. Le voy a hacer ya la T. Le he dado a la R justo tarde. Voy a pillar ruida, ¿vale? Uy, ¿esto se va a cerrar? Hostia. Yo también la tengo, ¿eh? Le doy. Vale, me he quedado en el sitio más pequeño de todos. ¡Stuneado, stuneado! ¡Hijo de puta! ¿Qué hace? ¿Qué me ha sacado de la arena? Nos lo hacemos, ¿eh? ¿Nos lo hacemos? Sí, hombre, sí. Estoy más jodido. Estoy jodidísimo. Pues estás de puta madre, Andrés. Bueno, estás un poco jodido. ¿Pero cómo coño me muevo de aquí? Me voy a ir sin vergüenza, ¿no? ¿Pero qué cojones? Todo obvio, tío. Venga, Andrés. ¡Vamos, vamos, Andrés! Me salgo, me salgo. Me le salte. Me salgo, no me muero, mejor dicho. No, no, no te mueras. ¿Cómo no voy a morir? Mira la valla de esto, tío. Madre de que un puto tramo este tío. ¿Aguantas? Sí, 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 aguanto, aguanto. Bueno, 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 bueno. Tienes que entrar, Andrés. Tienes que entrar, ¿eh? No, 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 no. Andrés, que voy a morir. Y está nada, Andrés. Pero aguanta un pelín. Muy bien, Andrés, Andrés. Entra, Andrés, corre. Voy a pillar un huevo de vida ya, tío. Un huevo guisado. No hay ningún TP cercano, tío. Pilla vida, pilla vida. Intento... Es que está nada. ¿Pero puedes hacer, tú crees, o hago respawn? A ver, lo puedo intentar, pero... Es que se me ha jodido, tío. Que no te lleve al borde, ¿eh? Ya, ya. Terremoto. Terremoto. Lo tienes, lo tienes. ¿No tienes la ulti? No puede quedarte mucho. La tengo en 20 segundos. Ahora me puedo promover una posición. Pilla vida, pilla vida, pilla vida. ¡No! Pilla la vida, pilla la vida, pilla la vida, pilla la vida. Pilla esa, tienes otra, tienes otra. Joder, es que no me he dejado coger vida. Ahora. Lo tienes, ¿eh? La ulti, la ulti, la ulti, la ulti. En 3 segundos. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Te lo haces con la ulti, con la ulti. Ya está, ya está, ya está. Bien. No, le ha quedado un poco, ¿eh? ¡Ulti, ulti! No, no, que me la he esquivado. Ah, que sigue con el terremoto. Cojones. ¿Qué ha pasado? No sé. ¿Ha metido el bug? No, no sé qué... Sí, lo has matado y ha hecho muy raro. Y se ha levantado otra vez y no sé qué, tío. ¡Uf! Nikolas Tesla. Está guapo, está molado, ¿eh? Guantes de cazador de sangre. Eso, pochete, ¿no? Eh, depende. Si ya tenemos otro del tier, estaría guay. No lo sé, la verdad. No lo sé, la verdad. ¡Vale! A ver, si no hemos hecho este, podremos con Matka, la tejedora. Matka la tengo yo hecha. Ah, esta es facilita, creo, ¿eh? ¿Sí? ¿Me la puede ayudar? ¿Esta quién es? ¿Esta es la que yo creo que es? Tiene que ser por aquel portal, ¿no? Supongo. No, esta creo que es... Esta creo que está en el bosque y se ha tomado por el culo de aquí, creo. Sí, 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 ha tomado. Por eso digo, en el portal siguiente, ¿no? Claro, habrá que ir hasta... No, no, no. O sea, el portal... Bueno, no tenemos ningún portal cercano. Yo no tengo ningún portal cercano. Ah, bueno, que no puedes ver mi marca. ¿O vamos a pie? O sea, que tampoco es... No, si vamos a un portal, lo podemos pillar los dos, claro. Bueno, ¿por qué llevamos cosas? A ver qué cosas llevamos, así importantes. Tres gemas grandes, las joyas de oro, me ha dicho Sepi, que son importantísimas. Venga, que no tarda más, si es que tardamos literalmente tres minutos, íbamos andando. Tres minutos. Hice un crono. Sí. Vale. ¿Sí? Venga, va. ¡Ah! No, ¿esto qué es? Esto es una Banshee. Aquí, 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 aquí. Ah, vale. Están raidando a Stratus. Me he hecho una de caca. Me he hecho una de caca. ¿Con qué? Vives en la puta Inopia. No, está en Spawner. ¿Cómo se saca el chat? Enter, sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Alguien ha invocado un Golem. ¿Dónde? A ver. Claro, eso es que hay una raíz. Es que, tío, tengo la... Sí, pero lo primero que tienes que hacer es chequear que no sea tu base, Memon. Bueno, yo asumo que tú estás a las cosas importantes. Andrés y yo estamos aquí haciendo cosas que ver es que tú ya tienes... ¡Hostia, Andrés! Que me he metido dentro. ¿Ya ha empezado? Tío, como no te voy a odiar, cabrón. Joder, y me da... Sí, pues prepárate, que aquí te van a dar unas cosas tan random. Vas a flipar. ¿Por qué no puedo...? ¿Por qué no puedo...? What the fuck? Ah, esto es lo de los mosquitos que dijo... Sí, ya verás, ya. Demasiado, la verdad. No me puedo mover. ¿Qué pasa? ¿No puedo pegar? Eres un cerdo, Andrés. Ah, sí, soy un cerdo. ¿Qué pasa? Ahí va. Me salgo por aquí. Me ha batido un saco aquí. ¡Ya! Si tengo este escudo, que no tengo todo claro lo que hace, la verdad. ¿Qué cojones? Me ha metido una hostia de 329. ¿Te vas a curar? Sí. Un poquillo. Vale, soy un cerdo. Voy a intentar solo esquivar, concentrarme en esquivar, para que pueda sentarme yo también que iría a curarme. Estoy. No, no, pero yo cuando digo curarme, me curo solo la vida negra, no algo y todo el rollo. No, pues yo necesito curarme ahora sí, eh. Se ve como estoy. Vale, voy a curarme la vida negra en esto. Hijo de puta, tío. Guau. Ah, es el hecho de matemate slow, guys. Nah, lo de los mosquitos, locura. Sí, que es verdad que yo me tengo que salir, si no me muero. Vale. Entro y a ver. Se ha puesto la ranja por cambiar a la... Hostia, curioso, eh. Soy un cerdo. Y me da... No me he conseguido carga. No me des, no me des. Andrés, ¿puedes entrar? Eh, no. Pues me salgo. Se resetea, Andrés, que lo sepas. A ver, ¿estoy cerdo? Estoy aquí. Vale, pues voy a intentar pillar curas. Vida. Vale, se ha reseteado. Nada, nada, nada. Tento curar. Ahí está nuestra base. ¿Qué dices? Sí, hombre. ¿Qué pensabas? ¿Que no iba a pasar? Te lo avisé. Sí, pero para que lo consigan. Sí, sí, pero hay que ir a defenderla. Tirar todo y a un TP, meterlos dentro de base y a darles con todo. No jodas, tú. Sí, sí, sí. Tira todo para que te puedas tepear. Sigue, sigue. Estoy buscando la capa para ver el mapa. Ah, claro. Yo es que yo no puedo. Es verdad. Estoy en el bosque este, tío. No, coño, aquí no. Eh, si ves un fogo azul... Sígueme, sígueme, sígueme. O mejor, dame. Te sigo. Madre. Yo voy a tirarme como un psicópata. ¿Tienes otra idea? Pues me imagino que es Evangelion. Yo me voy a tirar como un psicópata a intentar romperles el golem. Vale, o sea, es atacar al golem. Al castelo del golem, sí. Vale, sí, exacto. Aquí arriba, aquí arriba. Es que no les hago ni cosquillas. Van 10 niveles por encima, tío. Vamos a tirar todo lo que llevamos importante. A uno lo tengo tocado. Va. Se curará rápido. Vale, ¿qué hacemos? Ahora mismo, juntaros y tiraros. Intentar buscar el golem y hacerle daño. Intentar buscar el golem. Si sales de base a la derecha, tienen el golem. Si le rompáis el golem, no pueden entrar. Tenemos dos minutos, que ya quedará uno. Y si no, pues nada. A guerra de grellas. Pegar hostia, pegar hostia, pegar hostia. E intentar frenar. Ganar tiempo. Hasta que se queden sin golem. Me voy a botar para arriba. Saliendo a la izquierda. Ah, lo veo, lo veo. A la derecha. Sobre todo, sobre todo el oro. Serpi. Ah, no, 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 no. Ahora cierro la suelda. No, 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 no. Cuidado. No les hago nada, literal. Intenta tirarles un castro de magia. ¿Es loco? Que sí, que sí. Que no les hago nada. Ya, ya, con lo que puedas. ¿Qué ha pasado? ¿A ver qué me parió? De verdad, si me puedo traer otra puerta, por eso es griego. Además, el rollo es que son buenos jugando. O sea, ya no es... Que va, es imposible. No le hago nada. No le hago literalmente nada. Ha spawneado el golem. ¿Por qué no puedo respawnear rápido? No lo entiendo. El line, bro, es muy bueno, el cabrón. ¿De qué depende que pueda tirar o no esto rápido, gente? Porque hay veces que puedo hacerlo más rápido, otras que no puedo. Nada, estamos jodidos, obviamente. Vale. Ah, porque es un player. ¿Vale? Vale. ¿Que está en la puerta principal o cómo? Sí, va entrando por abajo. Que os de los otros, da igual. Romper el golem. Ok. No puedo exponer en base. Y con line ni os peguéis, ¿vale? Porque el line, el cabrón, se nota... Pero que no se puede spawnear en base, no se puede. No os habéis vinculado con los ataúdes, en serio. ¿Cómo? Pues espérate, que estoy dentro. ¿Qué has dicho, Sergio? No salgas, Andrés. Vete a un ataúd y vínculate. No os habéis vinculado a los ataúdes de esta base. No me jodas. ¿Arriba dónde exactamente? Arriba. En la zona norte. En la zona norte. Me están destrozando. Ya, da igual. Tú intenta... Sí, sí, a lo... Le he hecho todo el daño que he podido. No sé cuánto daño le he hecho, la verdad. Perdón. ¡Hostia, un minuto y medio! Un saife para vincularte. Se lo están tanqueando entero. Le estoy dando con todo. Dale la ulti. Tiradle ulti y tal. Ya, le he tirado mi ulti ya. Más o menos, claro, pero es verdad que está nada, ¿eh? El este. A mitad de vida. Ah, no, es verdad. A mitad de vida. Da igual, da igual. A mitad de vida. Abajo no tenemos nada. Subiste el oro y todo lo gordo. Yo sí que puedo responder en base. No sé dónde estaba Serpi. No sé dónde estaba. Él, el horno grande. No me hachan nada. Tenemos más oro guardado para procesar. Y ahora se farmea más o menos fácil con el x5. Es casi mejor que les vengamos por la espalda para evitar a... Bueno, también. Esa lo has hecho con el prefe. No sé cuánta vida tiene. Pero además le van curando, ¿no? No lo sé. Se ha metido dentro. Le queda poca vida, ¿eh? Le queda poca vida. Yo tengo dos minutos ya. Más de dos minutos y medio de cooldown. Están yendo en la dirección contraria, de momento. ¿Dónde? Andrés, detrás tuyo, detrás tuyo. Ahí al golem, al golem. ¿Lo tienes ahí detrás? Se ha curado un montón. Pero ¿cómo se curan el golem? ¿Se puede curar el golem? No lo sé, tío. ¿Cómo se curan ellos? Eso lo sé. Y es que tienen en los escudos habilidades para curarse. Vale, ahora sí que quieren subir arriba. Ahora sí han encontrado el camino. Ah, pero no están. Igual vienen con dos golems, ¿eh? No, no, no. Yo eso le he visto uno todo el rato. Ya, permerquero. El casteo, prima. Están a full de vida ellos siempre, tú. Siempre están a full de vida. ¿Cuánto queda? ¿Lo podemos saber de su golem? No puede quedarles mucho. Bueno, 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 bueno. No he podido ni salir. ¿Me he copiado de instalar? Vale, y han subido ya arriba. Están ya en la primera puerta. ¿En qué primera puerta? Ah, vale, vale. De toda la... Que la de arriba. Perdón, perdón. Yo estoy respawneando justo ahora. Queda un minuto veinte. Yo tengo dos minutos de... Ah, está de aquí, coño. Vale, a ver, ¿qué hago? Oye, al core no llegan. No os preocupéis. Menos catorce, haz algo, hijo de puta. Si alguien está vivo, ¿cuánto les queda de golem? Uno, 56 segundos. Vale, perfecto. Ya lo puedo. Voy a temer a la puerta y voy a cerrar, ¿vale? Para intentar que se queden dentro. ¿No lo han cerrado? Sí, en el momento en que se termine a Raid, les puedo intentar cerrar. ¡Hostias! Ábranme. No, 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 no. Y si te ocurre abrirle, ¿eh? A Reven y Ola. ¿Y coño qué me ha dado? Chico, 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 chico. ¿Qué me ha dado? Me ha dado una fumada, ¿eh? Serpy, no sé qué me ha dado. No sé si se ha equivocado. ¿Pero qué te ha dado? No sé. Si no lo sabes, yo menos estréce. No sé. Me ha dado un amuleto chetadísimo. Hay una puta rata dentro. Un amuleto chetadísimo me ha dado. Todo lo que vengan conmigo mejor. Si estáis vivos... ¡No queremos nada! ¡Testigos de Jehová, fuera! ¡Au! Muerto. No, no me lo pueden quitar igualmente. Pero esto es como un amuleto chetado. Que yo solo vengo a mirar. Y yo solo vengo a mirar. Pero ¿por qué no puedo hacer TP? Es por el combate ahora. No, 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 no. Este es por la ventana, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy aquí. Escondido. ¡Uy! Me meteré siempre la hostia que los tuneas. Ah, de verdad. Es verdad, es verdad. Joder, que te ha robado. Que a Jack se le había caído la joya. De verdad. Y lo debía... Ese Tiralto se pierde. Pero ¿por qué me la daba entonces al principio? No lo entiendo. ¿Qué haces? ¿Quién es? ¿Qué haces? ¿13? ¿Por qué eres pequeñita? Ah, no. Está baño normal. Es que te veía como... Te veía como si fueses... No, no han llegado arriba. Estaba como agachada, ¿no? No, pero te veía como si fueses... Como si fueses un enanito, ¿sabes? Como un duende. Dios, te decía, ha sido tan divertido porque me he metido en mitad del asedio y veían de repente una rata y empezaban... Creo que he visto una rata. Por aquí. Voy a la entrada. Pero es que me la has liado porque... Has dicho... Cuando me has llamado... Sí, cuando me has llamado y he dicho sal... Yo pensaba... Porque yo no veía a nadie. Yo pensaba, estos... Yo pensaba, estos ya se han ido. Entonces, cuando he salido... Me han matado. Bueno, ha estado bien. Me ha molado esto. Aunque... Debo decir... Que no me gusta del todo el sistema de defensa de radio de este juego. Lo veo como... O sea, la pensión que hay al morir con el tiempo lo veo un poco exagerado. Si os digo, la verdad no me he enterado muy bien de cómo ha ido todo. Yo salía a meter a lo que le podía y ya está. Ha estado guapo, en verdad. Ha molado. Si me llega a quedar... Igual lo ha hecho para tener una excusa para volver a venir a reventar. ¿Sabes? Algo así. Puede ser. Para darle salsa. En verdad me ha estado guapo. En el clip dicen la gema... Pero no sé qué tal. ¿Tienes clip del esto? No, estoy pidiendo clip mío. Estoy pidiendo clip mío. Después intenté cerrar. Ah, pues sí. Sí que te lo dieron. Te dieron además la del... Ya tienen la de... Hostia, ya tienen la del... La quimera, tío. Esos de... O tienen dos o tienen tres. Dejar manchis por aquí. Aquí no creo que venga nadie más. Estos no volverán. Dudo que vuelvan. Estoy perdiendo vida, tío. Dudo que vuelvan. Voy a ir a comer algo. Tengo encima que no tengo nada. Voy a ir a comer algo. Espérate, voy a salir desde aquí. ¿Y quién me dijo sal, tío? Cuando estaba yo aquí... Hostia, al sol. Cuando estaba yo aquí, que no me podía andar... ¿Quién dijo sal? Fue panda, ¿verdad? O sea, en verdad la lió panda. Porque yo vi cómo se piraba. Creo que... Claro, se quedó aquí Evangelion. Que no sé quién se quedó aquí. Pero se piró. Vi pirarse a dos. Alain... Bueno, vi pirarse a dos por ahí. Y cuando dijo panda, tres de sal... Dije, vale. Pues ya se han ido, ¿sabes? Mi cabeza fue en plan, ya se han ido. Bueno. Entonces, claro... Ah, quedaba... Ah, vale. Quedaba ya aquí. Vale, perdón. Quedaba ya aquí. Les dijo panda. Trece, sal. Y yo pensaba, vale. Se han ido todos entonces, ¿sabes? Se han pirado. Porque como ya no estaban rompiendo nada... Le pregunto a Rebe luego lo de mantener el server para terminar la historia, si quieres. Vale. Y como para ti ya sea despedida. Sí, a ver, pero la historia, ¿qué nos falta exactamente? Matar los bosses... Los ochos. El horror al lado, Inari... No me acuerdo cuál era el tercero y Drácula. Ya. A ver, en verdad... Porque luego, o sea, si te vas a Drácula es pasarte el juego. Sí, Drácula sería el último boss. O sea, sería el... Él es el... El dios vampiro. Pero, o sea, ser el dios vampiro es pasarte el juego. Sí, claro. O sea, el lore meta de este juego es eso. Que los vampiros estaban en una época de decadencia. Entonces tú quieres ser el siguiente super vampiro. Pero lo que no entiendo es... Los bosses estos que tienen ellos... Lo que me ha dado... O sea, ¿qué es? ¿Quién dropea eso? Los cuatro bosses tochos. Pero ¿quiénes son? Porque yo veo todo Burgos igual menos la de arriba del todo, que es el 90. Prácticamente los... No, ese es Drácula. Los de arriba, en general. No, ese es Drácula. 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 Gracias por ver el video.